Hola a todos. Hoy quiero hablarles del lanzamiento del cómic de IDW en español por Editorial Camite. Si sé que esta noticia es algo antigua, ya que seguro muchos lo saben ya que el cómic se anunció en un evento. Como muchos saben, el cómic de Sonic the Edge of the IDW ha sido un éxito en Estados Unidos desde su lanzamiento en 2018. Ahora, por fin, los lectores de habla hispana también podrán disfrutar de las aventuras del erizo azul y sus amigos en su propio idioma. Como saben ya se había estado imprimiendo a los cómics en español en España pero esas ediciones eran difíciles de conseguir. Personalmente, he estado siguiendo a la serie desde el primer número en inglés. La trama es emocionante y los personajes están bien desarrollados. Espero que la edición en español esté a la altura de la versión original. Por lo pronto, seguiré comprando los tomos en inglés. Pero estoy emocionada de que mis amigos de habla hispana también puedan disfrutar de la serie. Espero que pronto lleguen a mi librería local para poder comprar uno y mostrarlo en un futuro video. Curiosamente se anunció que saldrán los tomos recopilados, no las grapas y por algún motivo sacarán el mismo número con sus variantes de carátula. Eso es todo por ahora. Gracias por ver hasta la próxima.